Tienes tiempo de resolverlo. Paco Rosel, director del Mundo, buenas noches. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estáis? ¿Qué lectura haces tú de la decisión que se ha anunciado hoy en Zarzuela? Bueno, primero es un, digamos, un regusto amargo, porque aquí, como en todas las cosas, al final te juzgan por lo último que haces, por toda tu trayectoria. Y la verdad es que es una, digamos, un reinado brillante en una parte de él mismo, pues desgraciadamente va a pasar de historia con lo último que ha ocurrido. Yo creo que hay que poner en valor ahora mismo el papel trascendental que estuvo el rey Juan Carlos en cuanto a la llegada de la democracia, el sostenimiento de la democracia. Y yo creo que hizo que un país que no era de monárquicos, en teoría, se hicieran juancarlistas, precisamente por la gestión tan extraordinaria que hizo en ese momento. Pero claro, yo creo que ahí fundamentalmente hay una labor que entra en crisis cuando el rey, el ejercicio de contención que hizo desde la llegada al trono en adelante, ese ejercicio de contención, pues dejó de hacerlo. Entonces tomó algunas decisiones que ahora se le han vuelto contra él y hace que se haya tomado hoy la decisión. Que a mí me parece equivocada, porque creo que el rey se tenía que haber quedado en España. Yo sé que es incomodidad, necesita... Seguro que habría muchos focos detrás, pero yo creo que esto no es una buena decisión y por tanto, bueno, pues hay que respetarla. Yo sé que la decisión la ha tomado el propio rey emérito, pero claro, se le ha abocado a tomar esa decisión, no nos engañemos. Se ha creado un contexto, una presión por parte del gobierno, sus aliados, intentando forzar esta decisión. La ha habido declaraciones en los últimos días del propio presidente del gobierno, de la portavoz del gobierno, indicándola, premiéndola al propio rey. Incluso se ha sugerido la posibilidad de que sus socios de gobierno habían puesto como condición para negociar los presupuestos que saliera de zarzuela y se tomara algún tipo de determinación. Y por tanto, ese sentido agridulce de una cierta injusticia con un reinado que ha sido brillante en la primera parte de él, pero que desgraciadamente la ejemplaridad no ha sido todo lo exigible que hubiera sido deseada. Yo además creo que haya sido, de hecho de menos, creo que hay un momento de crisis que es cuando Sabino Fernández Campos sale de la jefatura de la Casa Real, que era el hombre que, como se suele decir, el momento que se dice de los César, cuando volvían de sus grandes éxitos, siempre tenían alrededor a alguien que le decía recuerda tu condición mortal. Yo creo que Sabino Fernández Campos jugaba ese papel incómodo que era un ejercicio de contención al propio rey. Y yo creo que cuando Sabino Fernández Campos abandonó ese papel, los que ocuparon ese lugar no ejercieron ese ejercicio crítico con la labor del propio rey y se hubieran evitado. A lo mejor por eso se fue o algunos tenían mucho interés en que le invitaran a ese papel. La cuestión es que estamos ahora en un momento muy, muy delicado en el que evidentemente no podemos ser ignorantes de la decisión que se ha tomado, cómo se ha forzado y por qué se quiere hacer también cabeza de turco, el rey. Es verdad que en otros países casos de corrupción de esta naturaleza los hemos visto, los vimos en Holanda, los vimos en Gran Bretaña, los hemos visto, pero con una diferencia fundamental. Sus gobiernos de entonces, curiosamente, tanto en Holanda con el caso de los hit del marido de la reina como en el caso de Gran Bretaña con Tony Blair, eran ministros socialdemócratas que siempre estuvieron apoyando a la monarquía y le ayudaron a sacar ese momento muy, muy delicado que vivieron en sus respectivos países, cosa que aquí lo hizo Felipe González, indudablemente. Yo creo que incluso exageradamente, porque se tapó determinados comportamientos del rey que debía haberse usaseado, como otros presidentes del gobierno, pero en el caso concreto de Pedro Sánchez se ha puesto de lado. Es decir, evidentemente, no ha asumido ninguna de esas decisiones y, por tanto, ha precipitado que se adopte esta decisión, que no va a parar, porque aquí no nos engañemos. Aquí no se busca la cabeza del rey, se busca la cabeza del hijo, la monarquía parlamentaria, el régimen constitucional que ha sido ese régimen que garantiza el mayor periodo de bienestar y de libertad de este país, que es un país que tiene una historia muy convulsa y que no es cuestión de relatar de nuevo. Y yo creo que es el momento tan delicado que estamos viviendo, que es una fuerza minoritaria la que está arrastrando un gobierno junto a independentistas. Y yo creo que el partido de Estado, que ha sido durante mucho tiempo el Partido Socialista, pues ahora mismo no lo está siendo, aunque el otro día el propio presidente del gobierno dijo que ellos están defendiendo en la monarquía parlamentaria, pero esto no es cuestión de hacer declaraciones meramente ornamentales, sino, es decir, actuar en consonancia con ello. No puedes estar con una mano precipitando la salida del rey emérito y con otra diciendo que estás con la monarquía constitucional. Ojo, yo creo que hay que hacer una cierta coherencia y, sobre todo, no supeditarte a las minorías que están poniendo en riesgo, insisto, la España constitucional. Yo creo que tiene muy poco que la defiendan ahora mismo y necesitamos mucho lo que hay en juego ahora mismo. Paco, gracias por ese análisis. Leeremos tu periódico, veremos la portada en unos minutos. Espero que no... Muy bien. Muchas gracias. Pues muy bien. Ana, un saludo a todos vosotros. Hasta luego. Gracias.